Todo lo que siento por ti Se quedó rebasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Tú llegiste en mi corazón Si un día otro en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Si me diste mi corazón Ya ves Así lo que hiciste Ya ves Fuiste tú quien me diste Ya ves Ahora te arrepientes Ya ves Dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No más y qué mal Solo tú y tu orgullo Ya ves Si un día otro en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición No más y qué mal Te arrepientes Ya ves No más y qué mal Que ya no te arrepientes Que ya no soy tuya No más y qué mal Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves Gracias Muchas gracias La canción ya ves